Y seguimos hablando de la mesa de los argentinos, de los aumentos de precios, del impacto de la guerra también en el mercado interno y de la reacción de la mesa de enlace a las últimas medidas del gobierno, Rulo. Exactamente, están visitando el Congreso, teniendo reunión con diferentes bloques de oposición, cuestionando la aplicación de las retenciones. Directamente quieren que desaparezca el mecanismo de retenciones porque dicen que al caerse el presupuesto quedó sin facultades el gobierno para aplicarlas. Compartimos la nota y lo analizamos. Donde se conversa y se legisla. Vamos a ser recibidos por varios frentes, por varios presidentes de bloque y contentos, porque realmente es lo que tenemos que hacer, nos sentimos muy contentos. ¿Cuál fue el compromiso de los diputados? Los diputados están, por lo menos en esta primera reunión, están tomando nota de lo que nosotros venimos a plantear y se comprometen en llevar adelante esas cuestiones. Hemos venido hoy con toda la esperanza del pleno ejercicio de la democracia. Elegimos gente en las elecciones y ahora le venimos a pedir que en consecuencia legisle para nosotros y se generen las herramientas para potenciar al sistema productivo y para, en un momento tan complejo que tiene la Argentina, poder tomar el rol que necesitan y también, sin olvidarnos de nuestra situación en el interior del país, también generar las instancias necesarias para que nuestro pueblo no esté padeciendo. Que nosotros tienen probablemente de todos los espacios políticos el lugar más cómodo para escuchar y para defender sus reclamos. Sus reclamos son absolutamente razonables y los compartimos, en particular yo como productor agropecuario también. Argentina no puede estar cobrando un impuesto a la exportación de bienes, que son bienes que generan divisas, que generan valor agregado, que generan salarios razonables, competitividad. O sea, no hay países que cobren retenciones, nosotros somos de los pocos o el único que cobra retenciones a las exportaciones, que por si fuera poco las tiene que definir solamente el Congreso. Hemos escuchado los reclamos, nos han parecido razonables y desde el Congreso vamos a trabajar para que el campo sea puesto de nuevo en el lugar que merece. Ahí estaban los testimonios, ¿no? Lo escuchábamos a Chetoni de Federación Agraria señalar que los legisladores tienen que, valga la redundancia, legislar para ellos. En referencia a, bueno, claro, los grandes productores agropecuarios que históricamente además, Raúl, han estado en contra de cualquier intervención que ejerza el Estado para, de alguna manera, distribuir la riqueza. Sí, no es casual que con los sectores que se están reuniendo, lo veíamos también a José Luis Esper, decir que los derechos, o ahí le habla de las retenciones, existen únicamente acá, las retenciones son los derechos de exportación.